Avanzamos con la información con la vacunación porque las dosis contra el COVID-19 continúan llegando a la zona rural. Desde el Hospital Rubén Cruz Vélez nos entregan un balance. A través de la Secretaría de Salud y el Hospital Municipal Rubén Cruz Vélez se viene realizando la jornada de vacunación contra el COVID-19 en la zona rural tulueña. Desde el Hospital Rubén Cruz Vélez en cabeza con la gerente, la doctora Estela Tafur Guerrera, hemos ratificado el compromiso de nuestra institución en conseguir la inmunización de la mayor población, no solo a nivel del área urbana sino también del área rural. Es para contarles que el hospital, entre otras partes donde ha ido a vacunar, tenemos la Marina, se ha ido a vacunar a Barragán, se ha ido a vacunar a Santa Lucía, se ha ido a vacunar a San Rafael, se ha ido a vacunar a Liberia. Eso demuestra el compromiso que tiene nuestra institución con nuestra población, que es el fundamento principal del Hospital Rubén Cruz Vélez. Estas intervenciones se han realizado a través de jornadas descentralizadas en diversos corregimientos y veredas de la zona montañosa. Es importante que esta población, zona rural dispersa y zona rural plana, se ha aplicado a la vacunación biológica Janssen, que es una sola dosis. En el momento solo tenemos esa dosis. En el momento en que lleguemos a requerir un segundo refuerzo, el hospital se trasladará para la aplicación de este biológico. Hasta el momento en Tuluá se han llegado estas jornadas al corregimiento de Barragán, Monteloro, San Lorenzo, la Iberia y la Marina. Nosotros siempre informamos a través de redes sociales los días que vamos a visitar la zona rural, días, qué tipo de biológica y cuánto biológico vamos a llevar para acceder a la vacunación. Y por último, recordar que la vacunación ha sido una herramienta principal para combatir el COVID-19, pero a pesar de que estemos vacunados con esquemas completos y con refuerzo, seguir con las medidas de autocuidado, uso de tapabocas, lavado de manos y distanciamiento social.